Este fin de semana se jugó el torneo de baloncesto 2x2 femenino en las canchas aliañas al Coliseo Lorenzo Alcantú de San Gil, el cual hace parte de la serie actriz programadas por el profesor Mario Barrancá Rodríguez para despertar la fiebre por el deporte de la pelota naranja. El dúo campeón fue el denominado Lince de San Gil, que en la final superó a las Leonas del Socorro. Con el club este año hemos querido retomar la práctica del baloncesto. Desde hace ocho días estamos organizando eventos en el parque juez de polideportivo Lorenzo Alcantú en la modalidad del baloncesto, categorías 3x3 masculino y 2x2 femenino, los cuales han sido un éxito y han tenido mucha aceptación por parte de los deportistas y asimismo por parte del público quien se ha acercado a apreciar este maravilloso deporte. En la tercera casilla se ubicó el equipo de Charalá y seguidamente nos combinó un fusión águilas, panteras y guerreras de la Perla del Fonce. Coordinando el club de porteo delfines, el licenciado Mario Barrancá espera traer a aquellos jugadores que no trascienden en el baloncesto por su bajo nivel o escasa competencia, pero que poseen talento que se pueda afianzar con los entrenamientos. De igual manera este año queremos vincular a todas las personas que vemos diariamente jugando en los parques, practicando en las noches o en las mañanas y abrir una categoría para ellos que se llamaría la categoría novatos, ya que pues esas personas las vemos todos los días lanzar, todos los días jugar allí de una forma recreativa, participativa y por qué no abrir un evento en el cual ellos puedan comenzar a visualizarse de forma competitiva y por qué no en días, futuros, meses o un año verlo ya en una función de competencia y de esa manera poder nosotros comenzar a mejorar el nivel competitivo del baloncesto en nuestro municipio que tanto lo necesita y de esa manera nosotros como club queremos realmente masificar la práctica del baloncesto en nuestro municipio. Las prácticas han tenido que realizarlas en los pocos espacios deportivos que hay en la ciudad, incluso aprovechar el polideportivo de un municipio vecino. Con la apertura de los accionarios deportivos en San Gil, esperan que tengan cabina el coliseo cubierto Lorenzo Alcantuz, ya que cada vez están llegando más seguidores a esta disciplina. Como club, el proyecto para este año es poder retomar nuestras prácticas deportivas, especialmente con nuestros diferentes grupos, ya que tenemos grupos desde los 5 hasta los 10 años, lo que llamamos el U8 y el U10, con los niños de la categoría U12, U15, U17 y para ello estamos trabajando en este momento en dos canchas. Una de ellas es la cancha de conjunto paseo real, verdad, aledaña al terminal y la otra es la cancha del polideportivo Lorenzo Alcantuz. Próximamente estamos en conversaciones con el director del Inder, Armando Villar, para ver la posibilidad de poder trabajar dentro del coliseo, especialmente con las categorías más pequeñas y algunos entrenamientos con las categorías de competencia, mirando la proyección de poder llevar a algunos de estos muchachos, porque no a presentarse en la selección Santander, que es nuestro gran objetivo realmente. El hecho de que sea la única escuela de formación en baloncesto que tiene acción en la Perla del Ponce es de entrar una buena razón para apoyarla. En el pasado se ha sido uno de los deportes fuertes en la capital cuarentina. ¡Gracias!